¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo llegué a ver mucha, mucha sangre en problemas, en pereas. Lo que hicieron fue eso, convertirlo a uno en una persona muy insensible. Y llegó el momento en el que fui madurando, fui creciendo, me convertí en un muchacho y llegó aquí a Colombia el mismo breakdacks. Yo pertenecía a un grupo de breakdacks. Éramos duros como unos hijueputas, pero éramos más creídos que un perro. Yo llegué a estar fumando marihuana con 35 breakdacks, en una esquinita por allí, en este mismo barrio. Y cuando yo estaba en ese proceso de volverme una caspa, pues, tuve una experiencia espiritual que cambió toda mi vida. Y tuve un encontrón con Dios que sencillamente transformó la perspectiva de vida que yo tuve. De ahí salió lo que hoy en día existe gotas de rap. ¿Por qué? Porque si a un muchacho matan, van en una esquina o a otra persona de la vida fina. Todos vieron. Y escucharon. Nada. Todos vieron. Y escucharon. Nada, 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 nada. No habrá investigación. No. Pero si hay alguna como nada, la versión toda es impunidad. Acrescita la maldad. Ja, ja, acrescita la maldad. Ja, ja, acrescita la maldad. Ja, ja, acrescita la maldad. Nosotros cantamos en contra del machismo, en contra del servicio militar obligatorio, en contra de la discriminación racial y de cualquier clase de discriminación, del abuso en los derechos humanos, del abuso de la autoridad con los jóvenes, de muchas cosas que como jóvenes y que como colombianos vivimos. Porque yo creo que esta Colombia es de esta generación que está viniendo y que no le están dejando participar en nada. A la juventud le hace falta de todo. Le hace falta oportunidades, le hace falta espacios, le hace falta un poquito de poder. Le hace falta un poquito de poder.